Buenas tardes, Eduard. ¿Cómo vas? Buenas noches, profesor. Bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Bienvenido, viejo. ¿Será que esperamos unos cuatro minuticos y damos inicio mientras llegan más? No hay problema. Muchas gracias, muchas gracias. 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 ¿Será que no llega nadie más? ¿Será que se les olvidó? Están en un trancón. Sí, es probable, ¿no? Bueno. Pues nada, yo creo que vamos arrancando nosotros porque pues la sesión es un poquito larga y para tratar de cubrirla y para tratar de cubrirla en su totalidad. ¿Listo? ¿Te parece? Listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a... ¿Sabes qué? Si te recomiendo de pronto, Eduard, si me ayudas, si de pronto alguien solicita el ingreso para que porfa me ayudes a darle admitir mientras yo sigo en la sesión, ¿te parece? Listo. Listo. Muchas gracias. Ah, bueno. Ya han llegado. Llegó Lady Marcela, llegó Rocío y Gerardo. Qué bien. Buenas tardes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, profe? Bien. Todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como le decía a Eduard, pues estamos de pronto... Digamos que esta sesión es un poquito larga. Bueno, de por sí todas las sesiones aquí de NIF son largas. Pero bueno, vamos a tocar una parte teórica y finalizamos con un caso práctico. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla. Listo. Yo creo que ya están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Ahora sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Sí, señor. Listo. Entonces, gracias. Tal y como les decía, entonces, con todo el tema de la implementación de las normas de información internacionales de información financiera, digamos que hay un tema que resulta ser casi que la columna verdadera. Esa es la parte vertebral de esas normas internacionales. Y son los criterios de reconocimiento, medición y revelación. ¿Listo? Hoy vamos a ver dos. Y digamos que son los criterios de pronto de los más importantes, con esos principios que rigen lo que son las normas internacionales de información financiera. En ese orden de ideas, entonces, pues digamos que vamos a abordar, vamos a verlos con detenimiento y luego vamos a hacer un ejercicio en donde apliquemos eso que acabamos de ver en el curso. ¿Listo? Entonces, digamos que el curso está, el curso, la materia del día de hoy está organizada de la siguiente manera. Entonces, tenemos, por un lado, vamos a ver lo que es el principio de reconocimiento. Luego veremos el principio de medición. Veremos lo que es la jerarquía del valor razonable que ha levantado ampolla de ese tema. Pero, pero digamos que con todo y eso sigue siendo uno de los principios como más, más estables, más relevantes al momento de realizar la medición en NIF. Y por último, pues vamos a ver un caso práctico. ¿Listo? Entonces, esta es más o menos la, la tabla de contenido de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En ese orden de ideas, entonces, vamos a arrancar por lo que es el, y voy a prender aquí esto. Entonces, vamos a arrancar por lo que es el principio de reconocimiento. Sucede que el reconocimiento viene siendo ese, podemos llamarlo como ese proceso, de incorporación de los elementos a los estados financieros. Entonces, es decir, ¿cómo yo voy a catalogar esas diferentes cuentas y cómo las voy a organizar después en mi estado financiero? Ahora, no es que uno el estado financiero lo organice a su criterio. No, eso tiene, tiene unos parámetros, tiene una razón de ser. Pero, sí es importante aquí una cuestión y es, dependiendo del modelo de negocio, yo voy a tener que reconocer de una manera diferente alguna transacción. Por ejemplo, si yo voy a entrar, si yo estoy, yo adquirí un bien inmueble, ¿sí? Un edificio. Entonces, si yo soy, si mi objeto social o, digamos, a lo que yo me dedico en mi empresa, mi modelo de negocio es una inmobiliaria. Entonces, posiblemente, ese, digamos que ese, ese bien inmueble que yo adquirí, por el modelo de negocio, yo lo voy a vender y voy a tratar de sacarle una utilidad. Entonces, ese bien inmueble no va a pasar a propiedad, planta y equipo ni nada de eso. Eso va a ir a mis inventarios, ¿ok? Muy diferente si yo adquiero ese edificio para ponerlo en uso para el desarrollo del objeto social de la compañía. Por ejemplo, que va a ser las oficinas administrativas. Entonces, en ese caso, ahí sí lo llevo y lo valorizo dentro de mi cuenta de propiedad, planta y equipo. Entonces, depende del modelo de negocio y, con base en eso, yo voy a empezar a reconocer las cuentas o las diferentes transacciones comerciales que yo voy a realizar en mi día a día en la organización y, bajo ese criterio, las voy a ubicar en una cuenta, en la cuenta respectiva. ¿Listo? Eso, a eso hace referencia ese principio de reconocimiento. Ahora, tal como aparecía en la diapositiva, ¡ojo! El reconocimiento en los estados financieros primarios, o sea, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio o el estado de flujos de efectivo, no puede ser reemplazado con la revelación en las notas a los estados financieros. Y este fue, yo quisiera utilizar la palabra error, pero yo creo que eso fue más grave, eso fue un pecado que muchos de los contadores llegamos a cometer porque asumíamos que, ah, bueno, lo contabilizo, lo meto en, puedo meter ese bien, ese bien inmueble que acabo de adquirir, lo meto en propiedad, planta y equipo, lo hago la claridad en las notas a los estados financieros y después, cuando lo venda, entonces lo descargo. No, eso tiene otro tratamiento. Entonces, cuando yo hago esa figura y me dedico solamente a revelarlo, estoy cometiendo un gran error en la normatividad y por eso puedo verme sometido a sanciones. ¿Por qué? Porque sencillamente la DIAN puede interpretar eso como evasión. O sea, ah, usted está jugando a ubicarme los, a jugar con las transacciones comerciales y las ubica bajo un criterio pésimo. Entonces, puede la DIAN interpretar lo que es una evasión y con base en eso, pues ya digamos que la sanción puede ser muchísimo más fuerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Las notas a los estados financieros no sirven para eso. Las notas a los estados financieros cumplen una función muy importante y es la de revelar información, ¿ok? La de entrar en detalle en mucha más información. Eso es lo que busca esas notas a los estados financieros. Por ejemplo, voy a, me voy a salir aquí de la presentación y vamos a ver por acá en internet una, aquí así, por ejemplo, el BBVA. Pues, por ejemplo, aquí en información financiera del BBVA, yo puedo encontrar, ellos, digamos que eso también es una, una bondad de las normas internacionales de información financiera y es que obliga a que las sociedades pongan públicos sus estados financieros para que cualquier persona los pueda leer. En ese orden de ideas, pues aquí el BBVA los tiene totalmente publicados, yo entro a ver este, bueno, aquí puedo ver los informes anuales o puedo llegar a ver los estados financieros como tal. Los estados financieros, pues ellos los están generando de manera trimestral. Entonces, si yo ingreso al del primer trimestre del 2021, entonces voy a encontrar la siguiente información. Y aquí es bien importante porque yo voy a empezar a tener acceso a información que de pronto posiblemente no voy a entender de buenas a primeras, ¿sí? Entonces voy a, voy a ampliarlo un poquito por si de pronto no se ve. Entonces voy a toparme con situaciones como en el balance. Entonces voy a encontrar todas las cuentas, ¿sí? Que hacen parte de ese activo corriente y voy a encontrar, bueno, en este caso, permítame. Porque aquí no están las notas a los estados financieros, que son los numeritos que salen al lado de cada uno de los estados. Y pues aquí me dejo este como grave, porque lo que quiero mostrar son precisamente las revelaciones y ver cómo, a qué nivel de detalle llegan esas, esas, esa información que tienen que presentar las diferentes empresas. Entonces, presentemos, miremos este de 2019, a ver qué nos dice ahí. Por ejemplo, aquí tenemos estado separado de situación financiera. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, sí aparece. Y básicamente yo, la norma me obliga a presentar mi información comparada. Entonces, yo aquí estoy viendo la información del 30 de septiembre de 2020 comparada con la del 31 de diciembre del 2019. Entonces, eso me permite a mí, como lector del estado financiero, determinar si hubo un incremento o hubo un decremento en las cifras. Y con base en eso digo, ok, bueno, sí, pues crecimos, pero ese crecer, ¿será bueno o será malo? Y para eso está aquí, porque es que sencillamente yo, el solo hecho de ver esta cuenta efectivo y equivalente de efectivo, ¡ah, qué chévere! 7.356 millones de pesos contra 5.640. ¡Uy, buenísimo! Pero yo no sé si fue que vendieron de pronto algunas oficinas, cedieron algunos terrenos, de pronto una demanda que ganaron. No sabemos a qué se debe ese incremento. Entonces, yo me remito a la nota, al estado financiero, la nota número 9, y allá voy a encontrar la definición completa de eso. Voy a, digamos que voy a tener el acceso a esa información y me va a decir, ¡ah, sí, mire, es que el, digamos que en ese periodo crecimos tanto por tal, tal y tal razón! Entonces, vamos a ver acá la nota número 9. Vamos en la 7 apenas. Y como se dan cuenta, pues digamos que es un aspecto en donde el contador y el mismo revisor fiscal se dedican a ampliar información con el objetivo de ser muy específicos, ser muy detallistas en cada ítem de la información que están presentando y proceden a explicarla. Entonces, aquí dicen, ¡ok, mire, vamos a hablarles acerca de, en el balance o en el estado de situación financiera, la cuenta específica que es efectivo y equivalente al efectivo, vamos a empezar a discriminar esas cifras para poder determinar, ¡ah, es que cerramos con 7.356 millones el 30 de septiembre de 2020! ¿Por qué? En CAJA teníamos 2.365 unos depósitos que teníamos en el Banco de la República por 1.097, depósitos en otros bancos, remesas, y comienza a discriminarme un poco la información. Entonces, yo digo, ¡ah, bueno! Entonces, ya sé que es que una gran parte de esos 7.300 son depósitos que están en el Banco de la República, ¿ok? Pero, entonces, yo podría entrar a seguir, digamos, llegando a la minucia de la información y decir, venga, pero ¿por qué a 31 de diciembre del 2019 tenía 2.001 millones y ahora tiene solamente 1.097? ¿Qué pasó casi con 1.000 millones? Entonces, bueno, ahí puede que aquí nos lo diga y aquí entre en más detalle y comienza a explicarme, mire, es que hicimos una transacción en dólares y por el cambio y no sé qué, y si se más, y comienza a entrar en mucho más nivel de detalle sobre esa información. Lo mismo llega a pasar con propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo tiene, vamos a entrar acá, propiedad y equipo neto. Entonces, nótese que aquí en ninguna parte sale muebles y enseres, aquí no salen terrenos ni edificios, todo está agrupado en una sola cuenta que si yo me remito a esa nota al estado financiero, allá voy a encontrar el discriminado por cada uno de los componentes que se agrupan en esa cuenta propiedades y equipos, ¿ok? Entonces, para eso es que sirven las notas a los estados financieros, cumplen esa verdadera función, ¿listo? Entonces, no es como lo que se estaba haciendo en alguna época de forma errada y básicamente llegando a cometer errores garrafales, precisamente porque pensamos que con las notas a los estados financieros yo estaba dando claridad a todo y eso lo iba, y eso era fácil de entender y no es fácil de entender. Porque si bien es cierto, alguien puede leer el estado financiero, pues ya con eso puede sacar conclusiones y puede sacar unas conclusiones erradas, tomar una mala decisión, invertir en esa compañía y sucede que se va a la quiebra y su patrimonio se puede perder. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿ok? Por eso es que el reconocimiento de los elementos en los estados financieros o en todas las transacciones comerciales que desarrolla una empresa exige el cumplimiento de una serie de características y que se denominan, la norma las denomina características cualitativas fundamentales, ¿sí? Que, digamos que garantizan lo que es la relevancia y la fidelidad de la información que se está presentando por medio de ese estado financiero, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces, hablaríamos ya de lo que es el principio de reconocimiento y así entonces tenemos que la recomendación y la buena práctica que se deben arraigar entre todos los implicados con la contabilidad es tener perfectamente claro, bien definido, los conceptos y los requerimientos que dan las NIF para cada una de esas partidas que se requieren presentar en esos estados financieros. Por eso es que se saca, o bueno, digamos que las normas internacionales de información financiera salen por separado, todas tienen un código, ¿sí? Y yo los asimilo como la Biblia. Entonces, sale la NIF 13, entonces suponga usted que es primera de tesalonicenses y viene después por versículos, ¿sí? Entonces, en la primera, en la norma internacional que viene codificada viene por párrafos. Entonces, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, ¿con qué objetivo? Que si de pronto hay que entrar a ajustar un párrafo, pues uno nada más, digamos que el ente que regula la norma, si solamente ve que es un ajuste que hay que aplicar a un párrafo, pues él entra y hace la modificación al párrafo y no hay que cambiar toda la norma, ¿ok? Por eso viene así discriminado, para facilidad de, digamos que, de esa administración de la norma internacional, ¿listo? Pero, digamos que de esa forma, por eso es que a veces uno encuentra la NIF 1-3 o la NIF 3-14, porque dice la NIF número 3 en su párrafo 14 y allá uno se remite directamente y lee lo que es y, digamos que así mismo va entendiendo y va interpretando la norma. Un poco más sencillo que lo que teníamos antes, antes, pues bueno, era, digamos que estaba todo especificado en el decreto 2649, todo eran artículos, pero ya digamos que entrar a hacer un cambio en un artículo de una ley, pues es más complejo y casi que en muchas ocasiones termina eso en creación de otra ley y que ese es el verdadero problema que tenemos en Colombia. En Colombia diariamente las estadísticas muestran que se generan siete nuevas leyes o siete nuevas normas al interior del país. ¡Siete! ¿Sí? Eso es pésimo. Eso muestra una gran... O sea, imagínense, multiplique siete por 365 días, ¿sí? Entonces, pues en realidad es una cantidad de normas y tenerlas uno todas en la cabeza, pues es complejo. Y entrar a administrarlas, pues aún peor. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, las NIF son mucho más prácticas, ¿ok? Ahora, básica... Ah, bueno, y las NIF, digamos que no van solitas, no es que salga... Ah, ahí está una NIF y defiéndase con la terminología que está ahí. No, las NIF sacan, digamos que el IASB, que es el instituto que, pongámosle, administra y gerencia, o bueno, es el que crea y le hace mantenimiento a las NIF. Ese instituto saca o genera también lo que se conoce como el marco conceptual, ¿ok? Ese marco conceptual, haga de cuenta que es como un glosario, un glosario con esteroides, ¿sí? Un glosario que viene con todos los juguetes y le explica y entra en detalle con cada uno de los aspectos que terminan siendo relevantes para las normas internacionales de información financiera. Entonces, es así como, si usted necesita alguna definición específica, alguna cosa que de pronto no conozca, hombre, no se remita directamente a la NIF porque posiblemente no la va a aclarar y que lo que es peor de pronto se va a confundir más. Entonces, si necesita aclarar una definición específica, remita hacia el marco conceptual. Marco conceptual que, a propósito, cambió. Duramos desde la implementación de la SNIF hasta el 2018 a nivel mundial. El marco conceptual cambió, pero en Colombia lo vinimos a aplicar apenas en el primero de enero del 2020 por la terramitología y básicamente también porque los entes que regulan acá la implementación de la SNIF, que son básicamente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el Ministerio de Industria, Comercio. Yo nunca me he podido aprender el nombre de ese ministerio. Si alguien me lanza un salvavidas con ese nombre de ese ministerio, se lo agradezco. Ministerio de Industria, Comercio y no sé qué más cosas es. Pero esas dos son las entidades que se encargan de, antes de implementar una norma en el país, leerla, hacerle los ajustes a que haya lugar y ahí sí proceder a implementarla. Pero eso tiene un procedimiento. ¿Listo? Entonces, como para tenerlo presente. En ese orden de ideas, las SNIF exponen que para hacer un verdadero ejercicio de reconocimiento, pues se deben tener claros los conceptos mínimos. Por ejemplo, el activo. ¿Qué define el marco conceptual como activo? Que es un recurso que está controlado, perdón, un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Eso es lo que es un activo. ¿Ok? Entonces, básicamente es un recurso controlado por la entidad. Anteriormente se hablaba de que era un recurso de propiedad y controlado por la entidad. Hoy en día ya le quitaron la figura de propiedad porque no necesariamente tiene que ser, tiene que pertenecerle a la entidad. Yo lo puedo tener bajo una figura de leasing e igual lo controlo. Yo asumo los riesgos por tener la posesión de ese activo y lo único que espero es ponerlo en funcionamiento para que me genere unos beneficios económicos. ¿Ok? Entonces, este tema de la normatividad internacional va sufriendo una serie de cambios y eso es bueno. Eso es bueno ¿por qué? Porque precisamente por eso fue que tuvimos que implementar NIF porque el estándar que teníamos anteriormente, el famoso Colgap, ese estándar no tenía este tipo de madurez. ¿Sí? Se creó, se implementó, por ahí duró un año, dos años, como que medio lo ajustaban y después nadie se hizo cargo, nadie, eso no estaba en cabeza de nadie, entonces a nadie le dolía y lo dejaron ahí que se envejeciera, eso nunca maduró y llegamos al punto en que ya después dijeron no, 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 mire, sabe que esta vaina se desbordó, ya no nos sirve, alcemos la mano, demos el salto a NIF de una vez y salimos de este chicharrón y precisamente eso fue lo que se hizo. Entonces ya hoy completamente estamos bajo NIF, ¿listo? Pero así como está la definición de activo, también está la de pasivo y el marco conceptual lo define como que pasivo es una obligación presente de una entidad surgida de sucesos pasados al vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Esa es la definición de pasivo, pero también tiene la definición de ingresos que son aquellos incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, ya sea como entradas o incrementos de valor en los activos o como decrementos de las obligaciones. Gasto, entonces, son esos decrementos en los beneficios económicos que son producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa a manera de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los activos. Estas son cuatro definiciones básicas que debemos saber, pero el marco conceptual anteriormente, el marco conceptual solo tenía cuatro capítulos, hoy ya tiene ocho y posiblemente va a seguir creciendo porque al ser una norma internacional, pues cada país tiene una serie de particularidades y lo van nutriendo, lo van ajustando ese marco conceptual así como las normas internacionales de información financiera para que se logre adaptar a la mayoría de los países que han decidido implementar este tipo de normatividad. ¿Ok? Entonces, el mensaje que hay que llevarnos sobre el reconocimiento es que primero debemos tener claras las definiciones, claro, los conceptos que vamos a manejar y segundo, debemos conocer perfectamente el modelo de negocio. ¿Ok? Vuelvo y les digo, no es lo mismo tener un bien inmueble para la venta si es que yo soy una inmobiliaria o tener un bien inmueble para el desarrollo y el funcionamiento de la corporación en cuyo caso ese bien inmueble pasa a esa propiedad planta y equipo diferente a lo de la inmobiliaria porque pasaría a ser un inventario más. ¿Ok? Entonces, tiene dinámicas diferentes. ¿Listo? Por ende, es que hay que analizar cada partida de forma individual y verificar que ésta cumpla con los siguientes aspectos. ¿Qué aspectos? Por ejemplo, las partidas deben tener la posibilidad de generar entrada o salida de beneficios económicos a la entidad. Ese es uno de los aspectos importantes. El segundo aspecto es que las partidas deben tener un valor medido pero no un valor que yo digo, ay, ese carro lo tengo ahí pero es que yo lo cuido, yo ese carro casi ni lo uso. Entonces, no, ese carro no, puede ser que ahoritica en el mercado esté en 25 millones pero no, yo ese carro si lo vendo, yo pido 40, ¿sí? Yo ya no puedo hacer eso. Como empresa, como empresa yo ya no puedo ponerle el precio a los bienes a ojo. Yo debo tener una justificación del por qué ese vehículo vale 40 millones diferente a lo que está en el mercado. ¿Ok? Entonces, eso ya está muchísimo más controlado y eso es bueno. ¿Ok? Porque antes había mucha especulación debido a eso. Entonces, esas partidas, algo que es bien importante es que toda partida que se mida dentro del proceso contable pues debe tener un valor que sea medido con fiabilidad. ¿Listo? Por otra parte, las NIF y gracias a su enfoque de aplicar el criterio profesional y gracias a digamos que aplicar ese criterio profesional lo que hace con eso es invitarnos a hacer esa incorporación de las partidas que tratamos diariamente en la contabilidad todas esas transacciones solo cuando se cumple con las definiciones que trae el marco conceptual y se cumplen esos dos criterios complementarios. Es decir, el que las partidas deben tener la posibilidad de generar entrada o salida de beneficios económicos y que las partidas deben tener un valor medido con fiabilidad. Eso es bien importante para el buen manejo de la contabilidad al interior de las organizaciones y no se trata hacer lo que más conviene lo que el contador o lo que los administradores creen que es o quieren que sea. No. Y en ese sentido la norma no debe tomarse ni debe prestarse para ambigüedades. Aquí lo que es el juicio profesional que se invita a aplicar por parte de los profesionales del área de la contabilidad ese juicio profesional debe estar en armonía con el marco conceptual. ¿Ok? Y con la definición y digamos que ya teniendo esas definiciones claras pues las partidas que no cumplan con esas definiciones dadas no pueden reconocerse en los estados financieros porque digamos que de lo contrario sí habría el espacio para que se presenten esas ambigüedades e interpretaciones amañadas que algunos quieren darle a los elementos de los estados financieros y eso entonces lo que hace es que las personas que de buena fe quieren invertir en una compañía y existe esas malas prácticas esa información amañada esa información elaborada de mala fe prácticamente pues esas personas lo que están haciendo es poniendo en riesgo su patrimonio y eso pues es prácticamente un delito hoy en día. ¿Ok? Y digamos que para que se reconozca y se represente como cada uno de esos elementos en los estados financieros las partidas deben tener la posibilidad de generar lo que se conoce como la entrada o la salida de beneficios económicos a la entidad además de lo que hemos hablado que debe tener un valor que haya sido medido con fiabilidad. ¿Listo? Entonces veamos acá un ejemplo veamos la visión general del nuevo modelo de reconocimiento de ingresos en términos de reconocimiento y medición entonces sale como un diagramita en forma de espina de pescado y por un lado tenemos lo que es el reconocimiento y por el otro tenemos lo que es la medición ¿Ok? Entonces existen cinco pasos el paso uno de identificar el contrato con el cliente entonces yo tengo que saber qué es lo que a qué me estoy comprometiendo o qué beneficios me va a generar o a qué me estoy obligando bajo ese contrato y con base en eso pues ya digo ah ok estoy haciendo una venta o estoy haciendo una compra o estoy pidiendo un préstamo entonces yo tengo que identificar ese contrato con el cliente para poder irme encaminando y decir ok estoy adquiriendo una obligación ¿Ok? Dime Sí, dime No estoy compartiendo Y ahora sí Ay no me digas que no no estaba en la diapositiva ¿Y las anteriores si las vieron? Sí, sí Ah ok bien, bien, bien perfecto Desde el principio pronto fue alguna baja de internet compañero Ah ok estaba asustado no porque es que me ha pasado un día llegué casi a la mitad de la sesión cuando alguien dijo Profe, ¿está presentando algo? Miércoles me provoca cogerme contra la pared pero sí eso tiende a pasar pero bueno me tranquiliza igual no se preocupe esto está quedando grabado entonces pues en cualquier momento lo pueden volver a ver ¿Listo? Gracias por el susto Qué pena No, no, no no, fresco Dime Ah, perfecto lo tocamos para sí porque he visto que han tenido inconvenientes entonces no no te preocupes damos unos 5 minuticos al final y lo abordamos ¿Ok? No, a ti Entonces volviendo al tema entonces veíamos que lo primero que debemos hacer es identificar ese contrato que estamos realizando o desarrollando con ese cliente por contrato digamos que lo que estamos haciendo ahí contrato es de pronto una palabra muy grande ¿Sí? o siempre nos encasillamos en qué contrato tiene que ser un documento impreso con una serie de cláusulas y si no se cumplen entonces me castigan y si él incumple entonces yo lo castigo y tiene que ir a la notaría etcétera no necesariamente tiene que ser eso ¿Ok? Hay transacciones que se hacen que si bien tienen el carácter de contrato de una obligación entre dos mínimo dos personas pues muchas veces no es que se firme un contrato de esos un contrato puede ser una factura ¿Ok? Simplemente que acá pues se le da el estatus de contrato como para ponerle el mayor adjetivo posible pero no necesariamente tenemos que acudir a la figura de un contrato que se firma y se lleva a una notaría se valida etcétera etcétera no necesariamente tenemos que llegar a eso pero viéndolo como un compromiso entre mínimo dos partes ¿Ok? Ese es el primer punto del reconocimiento el paso uno y el paso dos es identificar las obligaciones separadas del contrato ¿Ok? ¿En qué consiste? ¿Por qué me estoy obligando a eso? ¿Qué voy a obtener como beneficio? ¿En cuánto tiempo? Etcétera etcétera ¿Cuándo? Yo cumplo ¡Ay perdón! que se me activan esas notificaciones ahí pero no no he dado mañas para quitarlas y ahí siguen perdón porfa entonces cuando yo cumplo estos dos pasos yo lo que he hecho es reconocer esas transacciones es decir voy a poderlas ya las identifiqué y ya las voy a poder ubicar en la cuenta que es ¿Listo? Eso es reconocimiento esos dos primeros pasos pero luego viene un proceso muy importante que es medicina es medir esa transacción entonces surge el paso número tres que es determinar el precio de la transacción ¿Ok? Entonces ahí yo ya entraría a determinar si esa fue la mejor oferta si eso a lo que me estoy comprometiendo con ese otro cliente o con ese sí con ese otro cliente pues básicamente es algo que me beneficia a mí como empresa ¿Sí? ¿Por qué? porque surtimos un proceso al interior de la organización en donde se pidieron varias cotizaciones se hizo un análisis y decidimos que con esta persona era entonces lo que se hace es también determinar el precio de esa transacción como primer paso de la medición ¿Dime? Ok y como como cuarto paso o como segundo paso de la medición viene el distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato dependiendo cómo se está elaborando ese contrato pues yo voy a tener que posiblemente diferir o bueno diferir no es una buena palabra para esto pero sí distribuir o clasificar esos diferentes componentes del precio de ese contrato en diferentes etapas y la última hace referencia al tercer paso de la medición o al quinto paso del reconocimiento y la medición que es contabilizar los ingresos a medida que la entidad satisface sus obligaciones con este proceso estamos abarcando los dos principales criterios de los dos principales principios y que perdón valga la redundancia principales principios pero bueno que tienen las NIF ok entonces digamos que son de los más relevantes porque si yo fallo en el reconocimiento yo ya empecé mal si si este paso si este paso uno y dos en alguno cometió un error de aquí en adelante todo ya se descuadró ok por eso esto va encadenado reconocimiento después del reconocimiento paso a la medición y ahí si ya puedo seguir con los otros pasos ok luego de esto entonces digamos que hay una serie de requisitos para que se deben cumplir para hacer un buen reconocimiento entonces básicamente aquí el slide dice el reconocimiento requiere tres requisitos ok el primero de ellos es el cumplimiento de la definición el segundo que sean probables los flujos de efectivo asociados al elemento y el tercero que el elemento se pueda medir con fiabilidad ¿listo? entonces digamos que aquí el primer requisito que es el cumplimiento de la definición ese primer requisito para para el reconocimiento de las transacciones es que los elementos cumplan la definición para ser reconocidos ok el sucede que el cumplimiento de la de la definición digamos que confiere relevancia a la información ¿por qué? porque los elementos tienen capacidad para influir en la estimación de los flujos de efectivo futuros ¿sí? ahora este tipo de condiciones ¿sí? no es suficiente es necesario que la información supere un doble análisis que va a estar relacionado con la relevancia de la información y con la fiabilidad de la información ¿ok? entonces no me voy a quedar solamente con el reconocimiento y la medición yo tengo que dar otros pasos que son la relevancia y la fiabilidad de esa información pero eso lo vemos más adelante el segundo requisito que dice que sean probables los flujos de efectivo asociados al elemento ese segundo requisito digamos que ahí los elementos se deben reconocer cuando la incertidumbre que rodea a los flujos de efectivo que se van a digamos que que se van a derivar está controlado en unos niveles aceptables por parte del usuario de manera que la consideración de esos flujos de efectivo sea relevante y el tercer requisito denominado que el elemento se pueda medir con fiabilidad pues digamos que este tercer requisito debe ser posible obtener una medida del elemento hay que hay que obtener esa medida de alguna manera ¿listo? ahora la medición no tiene por qué ser exacta ¿sí? digamos que la incertidumbre forma parte del proceso de la formulación de estados financieros a la información ¿sí? digamos que a ese tipo de información se le va a exigir que esté libre de error para y para evitarlo digamos que se recurre en algunas ocasiones a revelar información en las notas a los estados financieros sobre esos procesos para hacer la medición ¿sí? y en los casos más extremos con un digamos que manejando un rango amplio de mediciones probables es más fidedigno revelar estas circunstancias en las notas que reconocer un valor simple altamente incierto entonces en muchas ocasiones esto pasa mucho con el método de depreciación que yo estoy utilizando ¿ok? es digamos que resulta ser relevante y crítico el tema de la de la depreciación el método que estoy utilizando para depreciar por lo general esos esos métodos para depreciar pues siempre están atados a una política contable y esa política contable es la que me va a decir ok ¿cuál es el método que voy a utilizar para depreciar los bienes inmuebles? ¿cuál va a ser el método que voy a utilizar para depreciar los vehículos? ¿cuál los edificios? porque pueden ser diferentes métodos ¿sí? eso digamos que eso no lo impide la norma dependiendo del tipo de activos se puede utilizar un método diferente dependiendo y eso también va muy atado a la planeación tributaria que usted quiera desarrollar en la empresa entonces para algunos le va a servir el método de línea recta para otros va a decir no la suma de los dígitos en fin cualquiera de los métodos que se esté utilizando eso debe quedar estipulado en la política contable y con base en esa política contable yo empiezo a utilizar el mejor criterio para decir este tipo de transacción va para inventarios o este tipo de transacción me está afectando propiedad planta y equipo ok pero básicamente yo tengo que tener en conocimiento la política contable y tener perfectamente clara la definición que da el marco conceptual referente al tipo de transacción que yo estoy desarrollando ok obviamente atado todo al modelo de negocio o al objeto social que esté desempeñando listo eso digamos que esa parte resulta ser bien importante si ahora yo les hablaba ahorita de la incertidumbre tú sabes que esa incertidumbre puede estar referida en tres aspectos el primero puede haber incertidumbre referida a la existencia de los elementos puede haber otra incertidumbre que esté referida a los flujos de efectivo que se derivarán en forma de cobros o pagos por ejemplo en acciones nadie le puede garantizar que la acción de Ecopetrol va a seguir creciendo y que a final de año posiblemente puede que hayan unas métricas pero no son 100% seguras las métricas que se utilizan son datos estadísticos del pasado para proyectar al futuro y eso no siempre funciona bien ok entonces digamos que en ese tipo de situaciones la incertidumbre va a haber va a existir incertidumbre en ese tipo de transacciones y eso va a hacer que esa transacción pues no vaya a gozar del 100% de la fiabilidad precisamente porque tiene ese poquito de incertidumbre ¿listo? y hay un tercero digamos que cuando cuando la incertidumbre puede estar referida a la medición de los elementos ok ahí también puede haber un grado de incertidumbre entonces desafortunadamente nos toca convivir con eso ¿sí? es como cuando a usted le dicen ¿cómo elimino el riesgo de incendio? el gestor de riesgos al interior de la empresa le va a decir no jefe pues ni forma eso no hay cómo ¿sí? con eso nos vamos a morir tenemos que gestionarlo tratar de evitar pero el riesgo con eso vamos a tener que vivir ¿por qué? porque yo no lo puedo eliminar ese riesgo yo voy a tener que vivir con ese riesgo lo mismo nos pasa con la incertidumbre en contabilidad siempre va a haber un grado en algunas un grado mayor en otras un grado menor pero va a haber incertidumbre ¿listo? y en instrumentos financieros es peor ¿ok? por eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esa sección de instrumentos financieros y aquí ya entonces pasando del reconocimiento ya nos ubicamos en o damos el salto a lo que es el principio de medición ¿ok? entonces medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que una entidad mide los activos o mide los pasivos mide también los ingresos y los gastos en sus estados financieros y esa medición involucra la selección de una base de medición y esto está en el marco conceptual ¿ok? entonces como para tenerlo ahí presente en los estados financieros se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas tales bases o métodos son los siguientes el costo histórico el costo corriente el valor realizable o de liquidación el valor presente el valor razonable etcétera etcétera entonces digamos que existe una gran gama de opciones para hacer medición bajo NIF ¿ok? pero reitero y ustedes me van a escuchar decir esto siempre todo depende del modelo de negocio que usted está desarrollando como empresa ¿sí? eso es bien importante porque de acuerdo a eso usted va a decir uy a mí me conviene más implementar costo histórico o si yo manejo muchos instrumentos financieros digo no pues más bien manejemos el valor presente y de esa forma empiezo a medir todo ese tipo de activos que se están que se están moviendo al interior de la organización entonces el modelo de negocio es fundamental para poder entrar a definir cuáles son los métodos que yo voy a empezar a implementar esos métodos de medición al interior de la organización ¿listo? ese proceso de medición para los elementos que hacen parte del estado de situación financiera es decir de los activos de los pasivos o del patrimonio es continuado en el tiempo mientras ese elemento sea controlado por esa empresa ¿ok? de ahí que la medición tiene lugar en dos momentos en el reconocimiento y cuando esa medición se hace en el reconocimiento se denomina esa medición inicial ¿sí? y al cierre de los estados financieros se hace una medición posterior por ejemplo si yo compro unas acciones ahorita en marzo ahí hice una medición inicial ¿cuánto me costaron? más los gastos que tuve que incurrir para poder adquirir esas acciones etcétera etcétera ese fue ese fue el total de mi medición inicial pero la norma me dice chiqui tú tienes que hacer un cierre y en ese cierre tienes que traerme tienes que calcularme de nuevo ese valor de ese bien por ejemplo de esas acciones entonces yo tendré que salir al mercado y decir oigan ¿cuánto valen? yo tengo 3200 acciones de Ecopetrol y las compré a tanto oiga ¿cómo están? uy hermano grave porque no con esa crisis de petróleo y la gente encerrada y el petróleo cayó entonces las acciones se fueron al piso miércoles entonces eso que usted reportó como medición inicial es decir cuando hizo la compra de esas acciones que la reportó hizo el ingreso de esas acciones por un valor de 10 millones al final del periodo usted fácilmente las puede estar reportando por 4 millones perdió un 60% pero esa es la medición final ok cuando digo medición final no significa que es cuando la voy a vender no yo puedo tener esas acciones por 5 años y debo hacer el cálculo del valor final o esa medición final cada que haga el cierre del periodo contable ok eso es una una práctica que nos obliga la NIF la SNIF para implementar en nuestra contabilidad ok que eso era digamos que ese era un gran vicio que existía en la antigua contabilidad que era que usted compraba un bien por ejemplo un terreno lo compró por allá en la década del 70 ese terreno le costó 100 mil pesos y usted veía ese terreno esa cuenta de terreno en el balance siempre por 100 mil pesos 100 mil pesos 100 mil pesos 100 mil pesos y lo que hacía era que lo llevaba contra una cuenta de revalorización por allá en el patrimonio y ahí iba ajustando el valor pero siempre veía usted el activo por ese mismo valor ok entonces y eso era malo hoy en día gracias al tema del valor razonable las NIF nos dicen usted lo adquirió en esa fecha a ese precio pero hágame el favor calcúlemele el valor presente de ese bien y contabilícelo ah bueno entonces ya uno dice ok ese terreno que tengo desde 1970 cuánto vale entonces traer un perito ese perito tomará unas métricas tendrá todo un desarrollará todo un procedimiento para decirme don Alexander ese terrenito que usted compró en 100 mil pesos a hoy le vale 1700 millones de pesos miércoles entonces haga la ajuste registre ese nuevo valor y de ahí en adelante sígalo registrando e incrementando o decrementando dependiendo la situación pero me va mostrando eso en el estado financiero ok eso es lo que busca el las NIF que la información que se presente en cualquier momento en los estados financieros de con la es decir esté acorde a la realidad ok no solamente a la realidad financiera sino a la realidad del país a lo que estamos viviendo ok entonces eso es bien importante que no vaya a pasar no sé si ustedes escucharon el caso de China que China no no tiene NIF si bueno China de por sí está bien encerrado por allá pero pero muchas empresas chinas el caso de Huawei Xiaomi todos ese montón de empresas son muy poderosas y esas empresas querían digamos que es un plus adicional el que su empresa cotiza en bolsa sobre todo en la bolsa de Nueva York entonces las empresas chinas comenzaron a decir no 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 tenemos que meternos pero ya a la bolsa de valores de Nueva York y fue así como empezaron esas empresas a golpear a tocar las puertas de la bolsa de valores de Nueva York y oiga hágame un favor es que yo quiero empezar a cotizar las acciones de mi empresa en la bolsa de valores de Nueva York entonces le dicen ok pero bueno aquí un requisito es que usted me traiga a los estados financieros bajo NIF y bajo esas condiciones yo lo analizo y le digo ok tiene el permiso o no señor no puede entrar ay pero es que nosotros allá no tenemos NIF las vamos a hacer pero pero pues yo quiero yo necesito empezar a cotizar ya en la bolsa de Nueva York denme un plazo ok listo le dieron como dos meses dos años de plazo y eso si salieron esas empresas pues si ya el hecho de que coticen en bolsa en la bolsa de Nueva York ya para uno es una garantía uno dice no está esa empresa surtió todos los procedimientos cumplió todos los requisitos que exige la bolsa de Nueva York para que esa empresa cotice en bolsa por eso es que cuando una empresa es nueva y va a empezar a cotizar en la bolsa de Nueva York es todo un protocolo salen los dueños de la empresa y tocan la campana y hacen toda esa parafernalia precisamente porque eso es algo digamos que catapulta a la empresa ya le da un caché importante entonces no es lo mismo decir es que mi empresa cotiza en la bolsa de valores de Colombia a mi empresa está en la bolsa de valores de Nueva York eso ya es otro digamos que ya usted puede hablar más grueso entonces en ese orden de ideas China lo que hizo fue duraron dos años vendiendo y vendiendo y vendiendo acciones es decir captando recursos del público obviamente pues digamos que ahí nunca pasó nada las empresas nunca es que se hubieran ido a quiebra ni mucho menos son empresas muy sólidas pero cuando se cumplieron los dos años y llegó la bolsa de Nueva York y le dijo mis amores lindos ustedes no me han traído la información bajo NIF ¿qué vamos a hacer? ay no pues no me da pena pero sí definitivamente nosotros no nos pudimos pasar a NIF porque el gobierno no lo permitió miércoles entonces como dicen las mamás sale como Peppa y Guama y estas empresas dejaron la bolsa de Nueva York entonces esas personas que habían adquirido las acciones de cada una de esas compañías pues están en vilo ¿será que el dinero lo voy a recuperar? ¿cómo hago para? y vaya y venda esas acciones que tiene a ver quién se las compra a sabiendas que ya no están en la bolsa de Nueva York entonces la incertidumbre ahí es mayor el riesgo se duplica aunque puede ser que nunca quiebren pero ¿cómo recupero yo mi inversión? entonces son situaciones bien complejas pero eso se debe a todas esas malas prácticas que inclusive en la bolsa de valores de Nueva York se presentan ¿ok? bien entonces decíamos que ese proceso de medición para esos elementos que integran el estado de situación financiera que es activo pasivo y patrimonio es continuado en el tiempo mientras el elemento pertenezca a la empresa mientras ese elemento esté controlado por la organización cuando digo controlado es que es la empresa la que digamos que lo posee puede ser que no sea la dueña pero lo posee es la empresa que si algo le pasa hace bien si se deteriora la responsabilidad de la empresa así no sea de ella así ese bien no le pertenezca a ella pero por el simple hecho de tenerlo de estar asumiendo la responsabilidad de los riesgos a ella se perfecciona la definición de activo y eso lo hace primero que lo empiece a contabilizar dentro de sus activos y segundo que lo siga digamos que lo que lo siga mostrando dentro de esos estados financieros y de ahí la medición tiene como les decía tiene lugar en dos momentos específicos en el reconocimiento que es cuando uno toma la medición inicial y al final del periodo contable cuando o no solamente al final del periodo contable sino también cuando me desprendo de esos bienes entonces ahí ya hay una medición final entonces existen esas dos mediciones la inicial y la final ¿listo? ahora aquí ya pasándonos al otro slide entonces digamos que la elección de las bases de medición se realiza al nivel de cada norma concreta en algunas ocasiones se deja juicio del preparador de la información es decir del contador digamos que se puede dejar en algunas ocasiones que ese contador al momento de preparar la información el tome decisiones o a su juicio él de pronto tome alguna decisión frente a las cuentas y frente a cómo se van a mostrar dentro del estado financiero ¿ok? digamos que eso cuando se permite que sea el contador el que tome la que él use su juicio profesional digamos que eso viene siendo como una medida alternativa cuando la base de medición no se puede obtener con suficiente fidelidad es decir cuando hay un grado de incertidumbre entonces ya ahí el contador tiene que tomar la decisión porque si no toma la decisión él y sigue la incertidumbre pues nunca va a poder cerrar estados financieros nunca va a poder perdón cerrar asientos contables elaborar los estados financieros y presentarlos a la junta entonces en algún momento cuando pase ese tema de incertidumbre que como ya lo veíamos está está presente en muchas transacciones pues digamos que ahí el contador va a tener que hacer uso de su juicio profesional para tomar una decisión ok entonces digamos que las decisiones sobre las bases de medición corresponden normalmente al emisor de normas ok en algunas ocasiones el emisor de esas normas en este caso el IASB o si de pronto el IASB sacó una norma pero el ministerio oiga ninguno me ayudó con el nombre de ese ministerio y el ministerio de industria comercio y relación una cosa así tiene como tres ahí te lo pusieron profe en el chat ay perdón sin turismo muchas gracias venga quien me ayudó con eso porque cuando me ayudan yo les doy puntos espérame profe fue Eduardo Cárdenas ah ok muchas gracias voy a anotar acá Eduardo Cárdenas listo que chévere recuerden que estos punticos al final hacen la diferencia ok bueno en ese orden de ideas ah bueno entonces se me fue la paloma de que era que estábamos hablando de que las leyes las podía poner en práctica el contador a su norma pero que generalmente las producía el ministerio exactamente ay muchas gracias ¿cómo es tu nombre? Lady Lady Peñuela Lady Peñuela ok ahí te pongo un puntico por estar pilas con el tema entonces decía yo que una cosa es que elías vi que la máxima autoridad en temas de normas internacionales de información financiera puede ser que el elías vi genere una nueva NIF pero va a ser el ministerio de todos esos nombres y el consejo técnico de la contaduría pública los que van a decir vamos a implementar esa norma pero la vamos a ajustar le vamos a quitar le vamos a poner ¿sí? porque pues digamos que también tiene que protegerse de muchas situaciones que le pueden jugar de forma adversa y puede eso hacer que el nivel de recaudo de impuestos se disminuya solamente por implementar una NIF entonces no significa que el hecho que salga una nueva NIF ya todos los países por obra y gracia la implementaron se taparon los ojos y dijeron echémonos la bendición y implemente eso no ellos lo tienen que estudiar y tienen que ver la mejor manera de cómo la van a implementar y si tienen que hacerle algún tipo de ajuste en muchas ocasiones la normatividad puede llegar a verse alterada debido a eso a esa protección que necesita hacer el mismo estado para evitar que ese tipo de normatividad de pronto lo vaya a afectar ¿ok? en España no adoptaron el 100% de las NIF ¿sí? apenas adoptaron como el 70% de las NIF ¿por qué? porque el otro 30% evaluaron y dijeron no, esto nos funciona a nosotros nos funciona bien pues me da mucha pena con el IASB pero no le vamos a implementar todo el 100% vamos solamente a implementar esto, esto, esto y esto ¿ok? pero digamos que por lo menos ya dieron el primer paso puede ser que con el paso del tiempo tengan que ir acomodando y decir ay no ahora sí me sirve esa NIF quitamos esta norma que no la habíamos cambiado y ahora sí implementamos esta NIF porque ya se ajusta a las necesidades o a la dinámica empresarial de nuestro país ¿listo? entonces básicamente y sucede que y era básico lo que quería comentarles que en algunas ocasiones el emisor en este caso el IASB exige analizar las circunstancias que rodean a la explotación de ese activo o a la forma de cancelación del pasivo para que el preparador de la información o sea en este caso el contador elija la base de medición ¿sí? entonces nótese que como contadores en muchas ocasiones vamos a tener que hacer uso de nuestro juicio profesional para poder tomar una decisión la decisión más acorde no la que más le convenga a la empresa ¿sí? sino la más acorde con la ley ¿listo? de esa manera por ejemplo si un paquete de bonos que están cotizados en un mercado de valores es adquirido con la intención de obtener una utilidad ante la expectativa de una caída de las tasas de interés ¿sí? el criterio de medición que mejor le permite estimar los flujos de efectivo al cierre del ejercicio es el valor corriente entonces digamos que muchas empresas hacen esa hacen ese tipo de inversión yo tengo un exceso de flujo efectivo digo ok no lo voy a guardar en una cuenta de ahorros porque allá no me produce absolutamente nada ¿sí? entonces más bien lo que digo ok tengo ese excedente salgo al mercado y miro en qué puedo invertir muchos invierten en acciones otros compran bonos del estado etcétera etcétera dependiendo de de la necesidad que tenga si tiene mucha fluidez mucho flujo efectivo y puede darse el lujo de adquirir bonos del gobierno que tienen digamos que puede ser que tengan un nivel de riesgo mucho más bajo que el resto de bonos porque tienen el respaldo del estado pero son a muy largo plazo entonces tener uno por allá qué sé yo 100 millones de pesos quietos como por 10 años pues es difícil pero si tiene el músculo financiero pues lo puede hacer es una muy buena inversión ok ahora lo que se busca con eso es que determinar dependiendo vuelvo y digo el modelo de negocio o para qué estoy yo haciendo esa transacción por ejemplo es muy diferente adquirir unos bonos o unas acciones con fines especulativos es decir con el ánimo de tenerlas aquí tengo la propiedad de esas acciones y en el momento en que suba su precio salgo yo al mercado y las vendo y obtengo una gran utilidad eso es especulativo eso digamos que ahí también tengo que determinar cuál va a ser el mejor mecanismo para hacer una buena medición de esos activos ok cómo los voy a medir para poderlos contemplar dentro de la contabilidad y de los estados financieros ahora eso con los bonos pero si esos mismos bonos se adquieren en un modelo de negocio sustentado en cobrar los intereses y el capital al vencimiento el criterio de medición más adecuado va a ser el costo amortizado entonces vuelvo y digo y perdóneme en sea tan cansón pero el modelo de negocio es la columna vertebral de no solamente la organización sino también de la contabilidad ok con base en ese modelo de negocio yo voy a poder determinar cómo voy a hacer la medición de un bien o de un activo que voy a adquirir o de un pasivo con el que me voy a comprometer ok hay que tener mucho cuidado con ese aspecto por eso es que tenemos esta gráfica entonces si se dan cuenta acá sale el grado de discreción para el preparador o sea cuál es el margen de decisión que va a tener ese contador para tomar algún tipo de decisión entonces el primer aspecto es la medición alternativa digamos que existen dos caminos el primero partiendo de esa medición alternativa se desprende un camino inicial que es la decisión a nivel de la norma entonces yo puedo decir no me apego a la norma lo que la norma diga con base en eso yo tomo la decisión o con base en eso tomo la decisión no porque la norma le está diciendo con base en eso yo implemento esa normatividad y hago la transacción contable en el sistema de información ok entonces es una decisión 100% apoyada en la norma ¿qué pasa? que cuando lo hago de esa forma pues la decisión a nivel de norma con evaluación concreta del preparador en cada caso pues va a estar amparada por precisamente esa normatividad él no se va a salir de esa norma pero ¿qué ocurre? que en muchos casos el aplicar la normatividad no siempre es el mejor camino ¿sí? en algunas ocasiones puede haber otra alternativa puede haber otra normatividad para en la cual yo me pueda amparar sin caer en ir en cometer actos ilícitos sino que miro cuál es la mejor manera de pagar un impuesto adecuado un impuesto eso tiene otro nombre no es impuesto adecuado sino un impuesto hay más se me fue la palabra el tema que me acuerde se las digo como pagar como pagar un impuesto mucho más pagar un menor impuesto pero de una manera mucho más acorde ¿ok? que pueda pagar un poquito menos sin caer en actos delictivos sin caer en actos ilícitos para que que no haya que dar en la en el ambiente la sensación de que yo estoy cometiendo algún acto que va en contra de de la normatividad ¿ok? y esto me abre dos caminos el primer camino va orientado uy ¿quién será? ¿quién se está quejando? profesor buenas noches no he podido entrar a clase por Teams no me configura ay bueno entonces esta decisión que se toma básicamente amparado en la norma pues me va a traer dos resultados un resultado llamado la fidelidad ¿sí? y esa fidelidad que hace referencia por ejemplo empleo del valor razonable en activos biológicos salvo que no se pueda determinar entonces yo me amparo en la norma y la norma me dice ah usted no me puede medir los activos biológicos bajo otro criterio de medición usted no me los puede medir con costo histórico usted no me los puede medir con valor neto realizable todo lo tiene que hacer bajo valor razonable pues eso es chévere ¿sí? porque la norma ya me dice solo lo puedo hacer bajo esa forma pero y si pasa otra cosa si tiene una adicional que me pueda hacer cambiar la norma pues quedo atado porque estoy aplicando la normatividad de pieza a cabeza entonces eso es cuando le dicen a uno ese contador es muy cuadriculado como que no mira otras alternativas vuelvo y digo no para cometer actos ilícitos sino para mirar o pagar el impuesto justo esa era la palabra justo no el más adecuado sino el impuesto justo que yo debería pagar haciendo una buena planeación tributaria haciendo un buen análisis de la información y decir ah yo esta parte del negocio la puedo manejar bajo este criterio o bajo este otro criterio ¿listo? y no solamente me quedo en fidelidad de la información sino también que eso tiene otro aspecto muy importante que es la relevancia ¿listo? y con la relevancia por ejemplo me indica que puedo evaluar el modelo de negocio de los activos financieros que es lo que más nos conviene pero sin salirme de la norma ¿ok? casi que es un contador con unas gafas de cuero que no puede mirar más allá de la normatividad porque tiene algún temor porque de pronto no quiere cometer error no quiere de pronto dar pie a que la DIAN le haga una visita ¿sí? esto cuando el contador es el que toma este camino ¿ok? todo apegado a la norma y si es válido me genera fidelidad y relevancia en la información es mucho más confiar en la información pero ¿qué pasa cuando el contador tiene que tomar decisiones? entonces cuando el contador tiene que irse por el camino de su juicio profesional y tomar decisiones con respecto a la normatividad y decir no aquí yo no voy a aplicar esa más bien me voy por esta otra ahí pues digamos que la falta de fidelidad de la medida puede eliminar una de las alternativas puede darme fidelidad en la información pero puede ser que la relevancia se me disminuya ¿ok? por ejemplo el modelo de valor razonable en propiedad de inversión ¿sí? y esto lo vamos a ver más adelante con ejemplos pero es básicamente como para mostrarles los diferentes las dos opciones que tiene el preparador de la información por no ponerle siempre el nombre de contador entonces yo me puedo ir pegado o ceñido netamente a lo que me dice la ley ¿sí? en cuyo caso voy a gozar de estos dos de estas dos características de la información fidelidad y relevancia o si voy y debido a que la transacción tiene un grado de incertidumbre pues eso me va a hacer que yo tenga que irme por este camino que yo tenga que tomar decisiones y eso por lo general me da fidelidad porque utilice un buen criterio un criterio que puede ser sustentable y bien justificado pero puede ser que tenga que castigar la relevancia de la información ¿ok? eso desde ese punto de vista ahora digamos que también hay unos criterios de medición y sucede que esos criterios de medición se agrupan en dos categorías en criterios de costo histórico y en criterios de valor corriente digamos que esos criterios de costo histórico se fundamentan en el precio de una transacción pasada ¿ok? como para tenerlo presente mientras que los criterios de valor corriente utilizan la información que reflejan las condiciones actuales acá en la diapositiva vemos otro esquema digamos aquí se muestra la clasificación de los criterios de medición entonces por un lado tenemos los criterios basados en el costo histórico y los criterios basados en valores corrientes cada uno coge por un camino diferente y digamos que aquí sí depende mucho bueno no tanto del contador porque cuando se habla de políticas contables cuando uno va a diseñar políticas contables eso no es que eso le toca solo al contador encierra así prepara la política contable y viene y la implementa bueno me la muestra y la implementa no una política contable se hace con todos los involucrados de la organización ahora pues no voy a llamar al señor de la vigilancia o a la señora de servicios generales no porque de pronto no me van a aportar mucho pero si tengo que al momento de elaborar la política contable yo tengo que como contador conocer el proceso que se está desarrollando al interior de la empresa y no solamente el contador el gerente porque es que el gerente es el que va a firmar esa política contable y se va a implementar ok entonces tener claro que las políticas contables no son ciento por ciento del resorte del contador son de toda la organización ok entonces en ese orden de ideas pues en esa política contable se va a diseñar y se va a hacer un estudio a conciencia en donde se va a decir para este tipo de transacciones midámoslas a costo histórico para estas otras midámoslas a valor realizable neto y comienzan a tomarse decisiones puede ser que con el tiempo se diga uy sabe que esa política contable nos fregó hermanos no podemos seguir midiendo esa adquisición de activos bajo valor realizable neto porque nos está castigando no estamos obteniendo la utilidad que es etc la razón que sea y eso puede llevar a que haya que cambiar la política contable y en muchos casos cambiar una política contable puede resultarle doloroso a la empresa porque porque le toca reexpresar estados financieros que es reexpresar estados financieros por lo general la norma me dice que si yo cambio una política contable yo tengo que irme hacia atrás en los estados financieros y afectar esa nueva política contable tantos periodos atrás como desde cuando yo implementé la primera política contable que estoy cambiando entonces si yo la implementé por allá en el 2015 pues y hoy estoy decidiendo cambiar esa política contable posiblemente me va a tocar irme hasta el 2014 y empezar a reexpresar los estados financieros hasta hoy ahora que es reexpresar estados financieros no es que yo me vaya y aquí me equivoqué entonces borro y vuelvo y pongo la cifra que es no ese estado financiero ya quedó cerrado y eso no lo toca nadie pero lo que yo si puedo hacer es colocar esa cuenta en mi estado financiero y en una nota a los estados financieros es explicar se hizo el ajuste en los estados se hizo el ajuste en una política contable y se afectó la cuenta tal en los periodos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 y el valor de la reexpresión de esos estados financieros dio un total de tanto y ya ahí quedó pero digamos que voy hacia atrás calculo esas diferencias y las vengo y las reflejo en mi estado financiero actual no es que lo vaya a tocar los de atrás simplemente voy y hago miro cuánto es el impacto lo monetizo y esa monetizada la agrupo y la reflejo en el estado financiero ok eso es básicamente lo que se hace ahora digamos que aquí en este en esta diapositiva pues estamos mostrando lo que es la clasificación de los diferentes criterios de medición ahí es bien importante y sucede que el marco conceptual ha sido superado por la normativa que se ha emitido con posterioridad a este de esta forma digamos que la proliferación del uso de valores corrientes lo que hizo fue que llevó a la emisión de la NIF 13 sobre valor razonable para poder dotar de homogeneidad al concepto cuando se utilizan las normas ¿qué quiere decir todo eso? sucede que yo tengo unas medidas de valor ok y tengo al igual que ahorita veíamos con las decisiones del contador tengo dos caminos me puedo ir tomando una medida de valor basada en el costo histórico o me voy a una medida de valor basada en valores corrientes ok si cojo un camino o el otro voy a tener varias opciones si me voy por las medidas basadas en el costo histórico básicamente me voy a tener que apoyar en el costo histórico ok o si me voy en las medidas basadas en valores corrientes pues me voy a tener que me voy a poder apoyar en el costo corriente o en el valor realizable neto ¿sí? y hay uno que es neutral ni es histórico ni es corriente pero lo puedo llegar a contemplar y básicamente esto se hace en instrumentos financieros hacer uso del valor presente y ese valor presente en algunas ocasiones puede llegar a derivarse en un costo amortizado pero son muy similares ok entonces básicamente de este valor presente yo podría y eso lo lo digamos que está referenciado en las normas en la NIF 36 y en la NIF 13 pudo llegar a derivar ese valor presente en un valor en uso y en un valor razonable ok valor razonable que es estimaciones del mercado es decir yo tengo que salir si yo voy a vender un terreno no vuelvo y digo pongo el ejemplo no es que yo estoy enamorado de ese terreno es que me lo me lo heredaron mis abuelos y entonces tiene un valor sentimental y ese valor sentimental yo lo lo calculo en 100 millones de pesos más de lo que vale normalmente el terreno no usted no puede hacer eso usted tiene que mirar cuál es el costo en el mercado y con base en eso ahí sí dice ah bueno el precio de un terreno de las mismas categorías de la misma categoría con las mismas características está por el orden de tanto puede que salgan diferentes rangos de valores pero pues ahí ya uno puede decirle al al perito o la entidad que está haciendo ese avalúo hombre pues dígame usted certifiquen ese valor fácilmente puede hacer un promedio o calcular de una manera mucho más acertada pero le va a emitir ese precio ok y ese va a ser el precio del mercado y con base en ese precio del mercado es que usted va a poder vender ese terreno o lo va a poder contabilizar ok pero eso no es más que a ojo o que es que yo quiero mucho y que me lo heredaron nada eso ya sale de los estados financieros y solamente nos vamos a evidencia nos vamos a temas que en realidad me indiquen el verdadero valor de esos bienes y aquí surge un tema y es las críticas al valor razonable y el autor coloca aquí entre comillas como gasolina que incendió el fuego en los mercados no se han visto soportadas por la investigación científica el valor razonable como criterio ayuda en determinadas industrias a determinar a tiempo los problemas ofrece transparencia a la información el presidente Elías B sitúa el debate en uno más general de inversión a corto plazo versus inversión a largo plazo pero siempre van a haber personas que defienden el valor razonable y personas que no están de acuerdo con el valor razonable pero pues digamos que esa pelea siempre se va a dar en diferentes escenarios ¿listo? entonces estas ya como para ir medio cerrando la presentación digamos que las medidas de estas medidas que están basadas en el costo histórico estas medidas básicamente reflejan el precio de la transacción del momento en el cual se adquirió o se empezó a controlar ese recurso en el caso de los activos cuando se controla ese activo pues ahí en ese momento se hace una medición inicial y ese viene siendo como ese costo histórico digamos que cuando se entregan activos no monetarios el costo histórico es el valor razonable del elemento entregado ese modelo de costo histórico también lo que hace es que refleja el consumo de los recursos mientras que estas medidas de valor o estas medidas basadas en el valor corriente digamos que son ese tipo de medidas que están perfectamente definidas en el marco conceptual y ahí están lo que es el costo corriente o el costo de reposición que también lo van a encontrar en alguna literatura y el valor realizable neto son esos dos tipos de medición que se hace o que están catalogadas bajo las medidas basadas en valores corrientes ok ahora el primero de ellos este costo corriente es una medida definida con un valor de mercado de entrada con un significado llamémoslo equivalente a un costo de reposición y con una escasa acogida en la normativa por ejemplo se utiliza como medida del valor de recuperación de los inventarios en materias primas para eso también se utiliza esa medición a valor corriente ok cuando hablamos de deterioro de los inventarios pues vamos a tener que hacer uso de eso ok lo vamos a ver cuando lleguemos a la sección de inventarios que es también un espacio bien larguito un tema bien fuerte pero que lo vamos a manejar básicamente con base en ejercicios luego de los inventarios viene todo el tema de propiedad planta y equipo y luego viene instrumentos financieros pero bueno entonces estábamos hablando que que ese costo corriente alguien quiere comentar algo ok bueno digamos que el el valor razonable digamos que es uno digamos que viene siendo como un valor basado en valores corrientes ese valor razonable podría estar inmerso en ese grupo y decimos que está inmerso o que se identifica con ese costo corriente porque en esa norma se unifica para toda la normativa con unas muy limitadas excepciones como un valor de salida y por otra parte el valor neto realizable que tenemos acá ese valor neto realizable es el precio que obtendría la entidad por un elemento menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta y esto puede digamos que ofrecer resultados similares al valor razonable ok pero básicamente tiene y vuelvo y digo lo vamos a ver en inventarios en inventarios hay un ejercicio específico que habla acerca de en qué momento tenemos que hacer la medición en valor realizable neto y cuando ese valor realizable neto es menor al del mercado yo voy a tener que hacer un ajuste y si es mayor pues entonces allá no no hay problema pero digamos que eso implica o deriva casi siempre en ajustes ok ahora los modelos de valor corriente son digamos que son como los más apropiados estos de acá de valor corriente son más apropiados pero para para actividades en las que la rentabilidad depende en gran medida de los recursos que tiene la empresa y que se tienen que reconocer en el estado de situación financiera por otro lado digamos que esas mediciones también a valores corrientes resultan ser bien importantes porque tienen un marcado carácter predictivo en los modelos de negocio que son basados en financiar a terceros bien con fondos de la empresa bien con la estructura productiva a través de su arrendamiento etcétera etcétera con cualquiera de esas figuras se puede llegar a predecir ese digamos que esos rendimientos o esos valores que se han medido con base en el valor corriente y por otro lado la determinación de este valor razonable digamos que el valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada y cuando se habla de ordenada ahí se mete el mercado se habla de que en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición y eso lo dice la NIF 13 pero en su párrafo 9 ok por eso está aquí contemplado bajo esta línea el valor razonable porque pertenece a esta normativa y es específica ok y esta definición presenta cuatro elementos la del valor razonable por un lado el elemento objeto de medición puede ser una acción por otro lado la transacción sobre la cual se medirá el valor razonable en tercer lugar los participantes del mercado y finalmente el precio esos son los cuatro actores que juegan para poder hacer una medición bajo el valor razonable ¿listo? hay dos ideas esenciales en el concepto de valor razonable es un precio de salida ese valor razonable y se determina desde la perspectiva de los participantes del mercado y no desde la situación de la entidad vuelvo y les digo es lo que lo que me dice el mercado ok no lo que yo siento no lo que yo aprecio no es lo que me dice el mercado eso es el valor razonable digamos que hay unas hay unas medidas que se pueden determinar de manera similar pero desde la perspectiva de la entidad son el valor realizable neto o el valor en uso puede ser alguno de estos el valor realizable neto específicamente para los inventarios o el valor en uso digamos que las si siempre siempre van a haber detractores del valor razonable pero es un valor confiable si porque porque es que es el que rige en el mercado entonces si yo veo que ese valor es el común denominador en el mercado eso me da confianza si diferente a si yo veo que en el mercado está en un precio y el que me lo quiere vender me está cobrando otro pues ahí yo digo no señor no me le mido a eso porque ahí hay algo raro ok según la NIF 13 nos indica que hay unos pasos a seguir para efectuar la medición pero exactamente a valor razonable ¿cuáles son esos pasos? el primero de ellos es que el activo o pasivo concreto que es objeto de la medición tengo que identificar bien ese activo o ese pasivo luego que lo he identificado tengo que determinar la premisa de valoración en el caso de activos no financieros entonces por ejemplo puede ser un inmueble en tercer lugar el mercado principal ¿en dónde yo voy a encontrar el verdadero mercado que me dé un valor completamente confiable para eso entonces yo podría si es un bien inmueble yo puedo fácilmente acudir a la lonja de propiedad raíz en Bogotá y decirle venga tengo un terreno que está con tales y tales dimensiones y está ubicado en tal sector y las proyecciones de crecimiento son tales ah bueno ellos tienen ahí sus cálculos actuariales y me dicen ese precio de ese bien está evaluado en tanto ah bueno listo ese ya para mí es el precio del mercado ok y en último lugar las técnicas de valoración adecuadas incluidas la calidad de los datos utilizados esos son los cuatro pasos que se deben seguir para hacer una buena medición del valor razonable ahora entremos a mirar cada uno de ellos con el objetivo de tener una mejor definición este este primer paso que es el activo o pasivo concreto que es objeto de la medición digamos que puede ser un elemento individual o puede ser un conjunto de elementos dependiendo de cuál sea la unidad de cuenta a efectos de reconocimiento y previsto por la norma correspondiente por ejemplo la determinación del valor razonable de una propiedad de inversión que se encuentra en alquiler debe considerar los flujos contratados a la hora de estimar los flujos de efectivo totales ¿por qué se debe hacer eso? porque el activo presenta una restricción que es la imposibilidad de generar otros flujos de efectivo durante ese durante ese periodo es decir si yo tengo ese bien arrendado yo no le puedo decir al al cliente ay mire es que subió el precio del mercado entonces yo lo voy a acomodar no porque ahí hay un contrato yo ya me comprometí a cobrarle eso y esa y esa persona llámese persona natural o jurídica ya hizo unos flujos de efectivo con base en eso y se programó para pagarme eso entonces yo no tengo ya cómo entrar y cambiarle el valor ¿ok? por eso es importante hacer notar que la restricción debe afectar al elemento y no a la entidad o sea en este caso esa restricción rige única y exclusivamente para ese bien ¿ok? ahora frente al tema de la premisa de valoración en el caso de activos no financieros en ese aspecto digamos que la premisa de valoración sólo es aplicable a los activos no financieros ¿sí? porque por ejemplo los instrumentos financieros tienen establecidos contractualmente los flujos de efectivo que van a generar ay dios esta cosa si suena perdón les prometo que para la próxima sesión eso no va a sonar así me toque formatear el equipo entonces les decía que los instrumentos financieros tienen establecidos contractualmente los flujos de efectivo que van a generar ¿sí? entonces por ejemplo si yo adquiero un CDT pues yo ya sé cuánto me van a pagar al final del periodo ¿ok? ¿por qué? porque ellos tienen unos flujos de efectivo que calculan y me dicen ah bueno al final le vamos a devolver su capital más esto en intereses lo mismo con los bonos ¿ok? entonces digamos que ya eso se puede determinar en esos instrumentos financieros ¿listo? digamos que ahí la la premisa de valoración de esos instrumentos financieros viene determinada por esas características que me va que yo ya casi que puedo estimar cuánto es lo que me van a pagar por eso la premisa de valoración se determina desde la perspectiva de los participantes en el mercado dado que ese valor razonable no es una medición específica de la entidad ¿ok? entonces aquí ya hemos cubierto estos dos aspectos falta el tercero que es el mercado principal este mercado principal y hace referencia a que la medición a valor razonable debe considerar el mercado en el cual se negocia ese elemento ¿ok? si yo tengo unas acciones pues voy a ir a negociarlas a la bolsa de valores bueno no necesariamente yo le diré al comisionista de bolsa hombre hágame un favor necesito vender esas acciones póngalas en circulación ¿ok? ya entonces él las pone en circulación las va a ofrecer y va a a venderlas y me va a reintegrar el dinero ¿ok? entonces de los de los diversos mercados se utiliza el mercado principal al que tenga acceso a la entidad para determinar el precio por ejemplo el mercado principal es el que tiene un volumen mayor de negociación del activo o pasivo negociado entonces por ejemplo si yo voy a vender un carro pues básicamente yo me voy a tener que someter a lo que diga posiblemente la revista motor que es en donde que ya se ha convertido como en ese referente en en activos automotores a nivel país y básicamente ese ya puede ser mi referente con el cual yo puedo decir ah el valor razonable de este vehículo es de tanto y me amparo en esa en esa norma en esa en ese precio que tiene la revista motor ¿ok? de esa misma forma pues yo voy a tener que buscar cuál es el mayor el ese esa entidad o ese mercado que aglomera la mayor cantidad de personas para que hay en ese mercado entre más gente pues el precio va a ser mucho más perfecto y va a ser mucho más confiable entonces esa es una una labor que hay que hacer cuando se está implementando el valor razonable como criterio de medición determinar cuál es el factor no sé aquí me sonó algo será que alguien está preguntando bueno digamos que yo voy a tener que determinar cuál es el mercado más confiable sobre todo ese mercado que tiene mayor afluencia de público ¿listo? y la última que es la técnica de valoración adecuada incluida la calidad de los datos utilizados pues básicamente digamos que una vez se ha determinado el objeto de la medición las premisas si fuesen procedentes y el mercado en el cual se negocia pues es preciso determinar una técnica de medición y existen tres enfoques el primero es el mercado el segundo es el enfoque de costo y el tercero es el enfoque de ingreso y ahí en ese aspecto o en ese escenario pues la entidad va a tener que emplear el enfoque que maximice el empleo de datos relevantes que se observan sobre los no observables y en ese aspecto las mediciones que son observables están menos sujetas a sesgo y error o sea son más confiables esas mediciones observables y son más fidedignas generan más confianza entonces digamos que la entidad puede utilizar varias técnicas de medición para finalmente decantarse por el resultado más razonable pero eso queda mucho a criterio de quienes están haciendo la investigación cómo van a determinar cuál es el mejor mercado y no queda en criterio de una sola persona eso por lo general se tiene que llevar a estudio y digamos que las autoridades de la organización son las que van a tomar la decisión para eso obviamente encabezadas por el contador y en ese orden de ideas entonces digamos que esto es el resumen de los criterios de medición dependiendo el tipo de activo o de pasivo entonces tenemos acá una de las columnas es la norma el otro cómo se hace cuál es el criterio que se va a utilizar en la medición inicial en qué párrafo de esta norma se hace referencia a ese tipo de medición inicial cuál es la medición posterior cuál es el párrafo que rige esa medición posterior y cuál es la medición en el balance de apertura esto para las NIF grupo 1 para las NIF pymes está esta columna y se hace un comparativo entre estas dos normas con lo que era la contabilidad antigua con Colgap para que era básicamente que estaba regido por el decreto 2649 al 93 y se hace ese comparativo se hace ese paralelo entonces cómo cómo cambia en comparación a lo que teníamos anteriormente por contabilidad entonces por ejemplo a nivel de propiedades planta y equipo tenemos que la NIF 16 rige o indica que la medición inicial que aplica para la propiedad planta y equipo debe ser el costo ok y eso está en el párrafo 15 de la NIF 16 y la medición posterior obviamente hablando todo esto de NIF grupo 1 NIF plenas la medición posterior se hace con el bajo el modelo del costo o modelo de revaluación y eso está en el párrafo 29 de esa NIF de esa NIF de esa NIF 16 y cuando se va a hacer la medición con el balance de apertura entonces lo que yo voy a tener que hacer uso es del valor razonable y nótese que en muchos de esos activos o pasivos la medición de balance de apertura se hace con base en el valor razonable ok entonces digamos que es un criterio de medición bastante probado y que goza de mucha solidez así hayan detractores pero sigue siendo ese método ese criterio de medición por excelencia a nivel de activos intangibles la medición inicial se hace con base en el costo la medición posterior con base en el modelo del valor razonable o modelo del costo y la medición inicial o la medición de balance de apertura es el valor razonable ah bueno en las NIF para pymes en propiedad planta de equipo no se permite el modelo de revaluación y en Colgap la contabilidad antigua se utilizaba el valor de realización o el valor actual o el valor presente cualquiera de esos tres en activos intangibles entonces para NIF plenas se utilizaba como medición inicial el costo como medición posterior el modelo de valor razonable y para el modelo para la medición de balance de apertura el valor razonable y para las NIF para pymes no se permite el modelo de revaluación no existen intangibles con vida útil indefinida ni generados internamente y en Colgap se decía que debía aplicar el valor recuperable de uso bueno el valor recuperable de uso futuro o su valor de realización y así con cada uno de estos ítems se lo voy a digamos que esto queda grabado les voy a publicar esta presentación para que puedan leer todos estos criterios y puedan apoyarse en la norma para que puedan tomar una buena decisión y puedan hacer un mejor estudio de estos criterios de medición ok el principio de medición según las según las NIF entonces tenemos que existe el valor o costo histórico si ese valor o costo histórico lo conforma el precio de la transacción es decir si yo compré una maquinaria entonces cuánto me costó esa maquinaria ok me costó 50 millones y cuáles son los otros costos en los que yo debo incurrir para que esa maquinaria empiece a funcionar ah bueno si la importé entonces posiblemente voy a tener que pagar los gastos de transporte voy a tener que pagar los impuestos de nacionalización de pronto algún tiempo de alquiler de bodega voy a tener que alquilar voy a tener que contratar unos servicios de transporte para que me la lleven del puerto a el sitio en donde yo la necesito utilizar voy a incurrir de pronto en unos costos de instalación si entonces voy a tener que asumir esos costos posiblemente voy a tener que incurrir en costos de capacitación para las personas que van a operar esa máquina todo eso lo sumo y eso hace parte de mi costo o valor histórico ok esa digamos que esa viene siendo la medida inicial si y cuando ya la medida posterior se hace básicamente con base en el valor razonable o el fair value que se llama en inglés y para esto existen tres criterios que son el enfoque de mercado el enfoque de costo y el enfoque de ingreso que ya los vimos anteriormente luego de esto entonces existe como una jerarquía del valor razonable que es eso que existen tres niveles para poder implementar el valor razonable el primero de ellos que me dice que debo tener unos datos de entrada plenamente observables si es decir unos precios no ajustados cotizados en un mercado activo para activos y pasivos idénticos que la entidad pueda valorar a la fecha de medición este digamos que en este nivel es más confiable el valor razonable puesto que no puede ser manipulado por quien lo aplica simplemente se basa en los parámetros del mercado genera un mayor nivel de confianza ese valor razonable ok existe un nivel 2 en donde los datos de entrada diferentes a los precios cotizados dentro del nivel 1 dentro de este nivel que sean directa o indirectamente observables por ejemplo el flujo de caja descontando utilizando la tasa oficial ese sería un segundo criterio y un tercer criterio o tercer nivel no son observables a nivel de hablando de flujo de caja descontado utilizando la tasa definida por el área de tesorería sobre la base de un modelo interno y este es nivel 3 es como el menos confiable a nivel jerárquico del valor razonable porque es menos confiable porque es potencialmente susceptible de ser manipulado por quien lo aplica entonces por lo general debemos movernos en este nivel al momento de hacer uso o de implementar como criterio de medición el valor razonable listo y veamos un caso práctico como para ver esto que acabamos de exponer como lo llevamos a la práctica entonces en principio tenemos el siguiente caso nos dicen que la empresa de inversiones Ubi S.A. adquiere el 2 de enero de 2018 aquí voy a cambiar esto perdón entonces nos dicen que ay dios este nos dicen que el 2 de enero de 2018 adquirimos 2500 acciones ok y no son acciones que yo quiero como tener poder o ejercer algún tipo de injerencia en esa organización no simplemente las quiero tener para encontrar el momento más adecuado y venderlas y obtener el mayor beneficio eso se conoce como especulación entonces el 2 de enero de 2018 se adquieren esas 2500 acciones disponibles para la venta a 1000 pesos cada una siendo los gastos de compra de 270 el valor razonable al 31 de diciembre entonces recuerden que una es la medición inicial que tuve que hacer acá en el 2 de enero de 2018 pero como el 2018 yo tengo que hacer un cierre de estados financieros entonces un cierre contable entonces yo ese 31 de diciembre tengo que salir y decir ok bueno esas acciones que compré a 1000 pesos cada una a como están hoy 31 de diciembre y entonces la cotización dio que a ese 31 de diciembre del mismo año del 2018 el precio fue de 3 millones 250 mil 320 pesos y el 31 de julio del 2019 esas acciones las vendí y por esa venta obtuve 3 millones 630 mil 500 este fue el negocio ok que nos solicitan determinar el costo de adquisición determinar el valor razonable al 31 de diciembre del 2018 determinar la utilidad perdón determinar la utilidad de la de la venta de las inversiones y efectuar los respectivos asientos contables ok entonces primer punto como determinamos el costo de adquisición quien quien quiere participar y vamos colocando puntos aquí de una vez hola lady ¿habías levantado la mano? sí pero fue para participar en el en el valor de adquisición listo cuéntame ¿cómo es? ahí tendríamos que sumar multiplicar las 2.500 acciones al valor de mil cada una y sumarle los 270 mil que son los gastos de compra o sea nos daría un valor de adquisición de 2.770.000 perfecto muy bien que bien ahí está las 2.500 acciones las multiplicamos por los mil pesos que vale cada acción más los costos en que incurrimos para poder adquirir esas acciones ok esto es un mayor valor del bien que estamos adquiriendo ¿listo? muy bien lady gracias segundo punto que nos piden entonces hay que determinar el valor razonable al 31 de diciembre de 2018 ¿quién se le mide? profe ¿cómo está? ¿cómo va Zaron? ¿bien bien? todo bien gracias ahí me confundo un poco porque entiendo que ya el valor razonable estaría reflejado ahí ¿no? que serían los 3.250.000 ¿se refiere al asiento contable? no digamos que a la diferencia entre el valor razonable y el valor de compra inicial ah claro sí entonces serían los 2.770.000 bueno primero los 3.250.000 3.20 déjame sacar la cuenta aquí dale dale 3.250.000 3.20 menos los 2.770.000 eso da una diferencia de 480.000 320 creo perfecto perfecto entonces tenemos que las 2.500 acciones por los 1.000 pesos más los 270.000 y hago la resta y me da una utilidad de 480.320 Aaron ¿cómo es tu apellido? Roldán Roldán muy bien hombre muchas gracias que bueno estos punticos sirven se van a dar cuenta cuando tenga que eximir cuando tenga que tomar decisiones como el preparador de la información echo mano de estos puntos ok bueno el tercer punto tenemos que determinar la utilidad de la venta de las inversiones ya cuando las vendí cuando me desprendo de esas acciones ¿cuál vendría a ser en realidad la utilidad? pues profe no sé si si esté bien pero para mí la utilidad sería la diferencia del valor razonable con el valor por el que se vendieron ok vale ¿cómo es tu nombre? Lady Peñuela no Lady va barriendo con los puntos por Dios y había levantado la mano también Diego dos minutos sí era para responder sino que levanté la mano esperando sí perdóname yo fui el que cometí el error discúlpame pero ¿es lo mismo lo que opinas? sí claro es la diferencia lo que compré contra lo que vendí entonces Diego Villamil ok esto también tienes tu puntico perfecto entonces tenemos lo siguiente tenemos los 3 millones 630 mil que es lo que en lo que vendimos esas esas acciones definitivamente contra lo que las adquirimos que fueron los 2 millones 770 pero lo que ustedes dijeron está muy bien ¿por qué? porque cuando yo vaya a contabilizar yo tengo que reflejar ese valor razonable al cierre del periodo contable del 2018 y tengo que determinar también cuál fue la utilidad en realidad la utilidad neta que obtuve a partir del año 2019 hasta el momento en que vendí esas acciones entonces aquí digamos que podemos mostrar una utilidad de 860 mil 500 así no más haciendo sumas y restas pero en el tema de los registros contables ahí ya cambia un poco el tema ¿ok? porque es que ahí yo tengo que mostrar lo que ustedes acaban de decir el valor razonable al final del periodo del 2018 y la utilidad que en realidad obtuve en el 2019 tomando como punto de referencia el valor razonable ¿ok? entonces ¿cómo me quedan esos asientos contables? primero tengo obviamente pues todo lo relaciono con el activo financiero inversiones y específicamente con la cuenta inversiones en acciones en compañía hotelera no bueno esto era habíamos adquirido acciones de un hotel esas acciones me costaron 2 millones 770 entonces mientras el comisionista de bolsa me emitía la factura y yo sacaba la plata entonces digamos que ahí se generó una cuenta por pagar al comisionista de bolsa por 2 millones 700 y ya cuando él me legalizó la factura entonces yo ya le emito o sea cancelo esa cuenta de cobro que tenía por 2 millones 700 y saco el dinero de quito esto de acá saco el dinero de los bancos por valor de 2 millones 770 entonces ahí quedó ya perfeccionada la compra de ese bien ¿ok? los 2 millones 770 mil pesos nótese que ahí no estoy no estoy discriminando el valor esto en valor en compañía hotelera y lo que me cobró el comisionista no porque ese valor es un mayor valor de estas acciones esos 270 mil pesos pasan a ser un mayor valor de estas acciones ¿listo? en segunda instancia ya entonces empezamos a medir lo que es ¿cómo hago ese ajuste del valor razonable al final del periodo del 2018 entonces tengo mi activo financiero inversiones y lo llevo a la cuenta revalorización de acciones por valor de 480 mil 320 que fue el valor que calculó Aarón y contra una cuenta denominada ingresos no operacionales otros por revalorización de acciones al crédito 480 mil 320 pesos ¿ok? entonces ahí yo ya hice el ajuste de esa diferencia entre la medición inicial y la medición posterior la medición inicial era 2 millones 770 y lo vendí bueno por efectos del cierre contable yo tengo que salir al mercado y decir bueno en cuanto están esas acciones y ese valor lo traigo aquí hubo utilidad pudo haber sido pudo haber sido que el valor hubiera disminuido ¿ok? pero entonces así queda el asiento contable de ese ajuste al valor razonable ¿ok? noten que ahí no lo estamos vendiendo ahí simplemente estamos haciendo el cierre contable del año 2018 y ya cuando voy a hacer la venta definitiva de esas acciones entonces ese dinero que vendo esas acciones que vendo pues ese dinero me va a entrar directamente a bancos un valor de 3 millones 630 mil 500 ¿ok? ese fue el monto total de la venta ¿cómo empiezo yo a discriminar el valor? entonces el activo financiero inversiones que estaba valorado al cierre del 2018 en 3 millones 250 mil 320 le calculé lo que fue la revalorización de acciones al final del periodo que fueron 480 mil 320 y calculo la utilidad en venta de esas inversiones que fueron 860 mil pesos 860 mil 500 y eso me da sumas iguales y de esa forma queda contabilizada esa transacción ¿ok? hice el procedimiento de la medición inicial hice la medición final al cierre del contable y volvimos a hacer bueno esa medición final del año 2018 se me convierte en la medición inicial del 1 de enero del 2019 para luego tener otra medición final al momento de la venta ¿ok? entonces pues digamos que esa fue la esa esa era la la temática que quería tocar con ustedes estos criterios de de medición con el objetivo de poder seguir avanzando en el tema porque esto viene siendo se viene convirtiendo en la base de todo lo que es la normativa NIF ¿ok? criterios de medición inicial criterios de medición final y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento ¿ok? ya para nuestra próxima sesión entonces empezamos a meternos con temitas ya mucho más interesantes con el objetivo de seguir avanzando en el tema ¿ok? no sé si tienen alguna pregunta alguna duda alguna inquietud ay acuérdeme que tengo que mirar lo de lo de los vídeos por favor pero primero si hay preguntas dime José José no te escucho no te estamos escuchando desafortunadamente no eduard eduard cuéntanos sí perfecto listo listo entonces vamos vamos a abordar el tema de una vez voy a dejar de compartir el powerpoint y voy a entrar a compartir la aplicación listo entonces bueno yo hice un ejercicio dime que pena y segundo yo he cacharreado unas competencias pero en ningún lado veo la fecha límite de envío de las actividades donde lo puedo encontrar listo ya miramos eso también listo entonces voy a voy a entrar a la plataforma voy a entrar a Brightspace me voy a convertir en estudiante entonces yo ingreso a mi materia denominada NIF aquí normas internacionales ahí miércoles se me fue patrulada listo estoy en normas internacionales le doy contenido y aquí en la parte final hay un bloquecito que se llama grabaciones de sesiones sincrónicas listo cuando le dan clic le aparece aquí la grabación le dan clic y ahí debe en teoría debe abrirlo ok entonces si alguien puede estar haciendo la misma prueba y me va diciendo no no abre entonces yo entro de una vez y miro a ver qué es lo que está pasando pues aquí me la abre pero pues posiblemente es porque estoy en el discúlpame listo entonces ahí está el video porfa prueben si les funciona siguiendo estos pasos no profe a mí me arroja un error ¿qué error te sale? disculpa cuando abro me aparece 403 o sea toda la pantalla en blanco y me aparece arriba un letrerito 403 por Biden ok perfecto listo ya sé qué es entonces permítame hago una dime a mí la grabación me sale completa sí ¿cómo es tu apellido? serrano ay no no entonces no porque es que cuando yo creé la sesión yo tomé a la primera persona del listado y con ella creé la sesión entonces dije no de pronto eres tú y por eso te aparece pero entonces vamos a hacer una una cosa yo por aquí tengo un truquito a ver si me funciona y lo aplicamos ¿listo? entonces esta grabación fue permítame yo cierro esto por ejemplo ¿quién fue la persona que me hizo la pregunta de de los videos de tocarla Eduardo fue sí sí a mí me sale totalmente diferente a mí me sale que para poder acceder me pide como su usuario y necesito la contraseña a mi usuario no me lo habilita perfecto listo entonces Eduard ah bueno ¿tú eres Eduard Schneider? sí señor sí señor ok perfecto entonces voy a hacer una cosita acá voy a entrar a donde tengo todas las grabaciones y te voy a colocar como para para ver si si con esto que hago tú ya lo puedes ver ¿listo? entonces todavía no vayas a hacer nada hasta que yo te diga entonces hace ocho días uy ¿a qué fecha estábamos hace ocho días? 12 12 perfecto muchas gracias entonces 12 de febrero sesión de bienvenida miremos esta primero ah no aquí está listo entonces a esta te voy a agregar solo a ti Eduard ¿listo? y tú vas a probar posiblemente vas a tener que cerrar sesión y volver a entrar ¿listo? listo listo bien entonces ok puede ver ¿qué más me saca? ah puede ver o puede editar listo entonces solo quiero que puedas ver y aquí te voy a colocar Eduard Schneider ¿listo? en principio yo diría que Aaron y Gabriel y María Alejandra deberían haberlo podido ver bueno inclusive está Eduard pero bueno voy a volverte a colocar a ver porfa Eduard entonces vuelve a probar a ver si ya si ya nos deja nos deja ver el video no no señor me gustaría compartir de pantalla ok perfecto me parece bien permíteme dejo de compartir y tú nos muestras listo ya puedes compartir ya me vemos no todavía no ya listo ya como que si ya ya te veo cuando le doy ver video de la grabación me manda esta pantalla ok yo por ejemplo explico mi usuario es este si debería ser así al darle siguiente ahora si me hizo que armar el sistema no sale el mismo error ok por acá ella me bota la sección al darle click arroja ese este error y yo escribo su correo aquí ya lo intenté y pide la clave si pero en esto ya me sale error ok no voy a hacer otra cosa totalmente diferente voy a quitar ese vínculo de la grabación que está ahí y lo voy a dejar debajo del cuadro de la cajita que dice grabaciones sesiones sincrónicas va a quedar cuando usted le den click a ese enlace a esa caja no les va a salir en la parte central de la pantalla sino les va a salir debajo de la cajita y creo que con eso lo puedo arreglar listo entonces porfa hagamos una cosa no sé si alguno de ustedes tiene clase o si de pronto alguien se puede quedar aquí como para que podamos hacer pruebas y solucionar el tema cuéntanos Jessica profe buenas noches sí señor hola cómo estás tengo clase ahorita a las 8 pero antes de retirarme de la sesión tengo una inquietud profe yo no estoy no sé si para esta clase también al igual que en el otro espacio académico hay un grupo creado acerca de las NIF es que yo no me encuentro en ese grupo sí tenemos un grupo en whatsapp sí en whatsapp sí estoy sí profe todas las personas que me han escrito de acuerdo al correo que usted envió a todas las ha estado agregando no sé si nuestra compañera Jennifer envió el correo para que me pudiera escribir sí profe yo estoy ya registrada ya estoy en el grupo de whatsapp pero no sé si en teens haya un grupo acerca de este espacio académico pues yo no yo no he creado más grupos pues digamos que lo que sí hago es que tengo para que ustedes puedan entrar a la sesión simplemente oprimen el botón naranja que aparece dentro de los contenidos del curso y ahí tienen tienen el acceso tú estabas esperando que te llegara una url o algo así no profe pues yo estuve revisando la plataforma y si este espacio académico tiene acceso directo cuando uno va a vincularse a la sesión sino que estoy en otro espacio académico en donde se creó un grupo a través de teens y pues ahí también se comparte información pero entonces pensé que en ese espacio académico era igual entonces pensé que tal vez estaba por fuera del grupo no 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 entonces voy a voy a mirar cómo se crea ese grupo también acá por teens como para tener otra alternativa otro mecanismo de comunicación pero yo no lo conocía discúlpame no 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 sabía esa funcionalidad y lo voy a hacer entonces para ver qué tal nos no nos funciona listo listo profe muchas gracias y con permiso feliz noche para todos gracias por la información bueno señor entonces pues los que se tengan que ir no hay ningún problema aquí veo una manito levantada de Mónica Mónica cuéntanos hola profe no era para decirle pues que también tengo clase a las 8 yo sí puedo abrir el link normal que su merced nos envió al correo donde está la grabación y me abre sin problema tú sí lo puedes ver pero yo la abrí desde no digamos desde el Brightspace ni eso sino tú nos enviaste un correo como ay mira que les envió la grabación y yo entré a esa cajita desde el correo y me abrió sin problema vea pues bueno voy a voy a ubicar tu usuario a ver qué tiene de diferente porque debe ah bueno pero entonces en Brightspace no te funciona no en Brightspace no pero desde el correo que tú nos enviaste en la blog sí me abre la grabación y igual te puse un correo para otro tema entonces pues cuando tenga tiempo ay ok sí perdón no 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 lo acabé de poner tranquilo ah ok perfecto ya me estaba sintiendo mal tranquilo bro listo entonces dime si puede entrar por Brightspace entonces no sé qué será ah tú Aaron si pudiste sí entonces espéreme porque yo voy aquí anotando los diferentes casos Aaron por Brightspace si pudo listo ok muchas gracias Aaron entonces no sé Edward tú te puedes quedar un ratito profe yo me puedo quedar y a mí no me está funcionando el muy bien ahí te agradezco mucho ok listo perfecto entonces voy a hacer unas pruebitas y les estoy comentando no se me vayan a ir porque necesito que que entren compartan video y nos vamos poniendo al día listo tengo aquí que levantó la mano Rocío y también veo con la mano levantada a a a Cuéntanos Rocío no no te estamos escuchando ok ok bueno de pronto Jetmin hola profe hola cómo estás profe es que yo quería decirle que a mí me deja entrar desde la plataforma normal así como el profesor explicó yo puedo entrar a ver el video normal ok muchas gracias eso eso me ayuda mucho entonces también pudiste pues el tema está muy raro profe yo sí puedo entrar normal ok Rocío mira ay que también puede por brightspace bueno de todas formas me voy a quedar aquí a revisar el caso con el objetivo de poderles resolver lo que más pueda listo ah y las fechas bueno entonces arreglemos primero las fechas listo que es como más fácil y voy resolviendo cosas entonces la evaluación tengo que cambiar lo que más la evaluación de la evaluación de la evaluación Entonces, la entrega de la primera de la actividad de la unidad 1 es, digamos que es hasta el 3 de marzo, que es un miércoles, para que lo tengan presente. Listo, si alguien quiere probar, la actividad de la unidad 1 ya debe tener fecha. Listo, gracias. Ay, perdón, pero es que digamos que estas cositas, es fácil cometer estos errores, pero bueno, ahí los vamos corrigiendo con la ayuda de ustedes. Ok, Rocío, muchas gracias, cuídate mucho. Gracias. 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 Voy a compartir pantalla y les voy mostrando. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si yo entro aquí a la actividad, bueno, puedo entrar aquí a buzón. veo que hay una actividad, ¿sí? Veo que hay una actividad, ¿sí? La actividad uno, taller conceptual. Si le doy ahí clic, me muestra que, en efecto, la persona que ya me hizo entrega del taller, eres tú, Edward. Y aquí está el taller resuelto. Está en PDF. Sí, tan raro, pero debería estar cargado ahí, ¿no? Sí, sí, qué raro, ¿no? Pero, bueno, esto es mientras nos vamos acomodando y todo esto, cositas de esas nos van a seguir ocurriendo, pero no te preocupes, o sea, yo ya la veo la actividad, ¿listo? Ahora, vámonos para el tema de las grabaciones. Entonces, ¿qué he hecho yo ahí con esas grabaciones? Lo raro es que ha habido 37 visualizaciones. Entonces, yo le compartí a Ceveles, JJ, Gabriel, estas conversaciones, y aquí están el resto de personas. Inclusive, bueno, a Edward no lo veo acá. Esta es la sesión. Ha habido 39 visualizaciones. Audiencia, Mónica, tan, 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 tan. Rocío, que me dijo que sí lo había visto. Jade Me también lo vio. Y Aaron. Aaron, 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 no lo veo acá. Y Aaron me dijo que sí lo había podido ver. Ok, bueno. Visualizaciones. Administrar el acceso. Entonces, por aquí, yo tengo a Aaron, tengo a Edward, y Edward no lo puede ver. Pucha. Acceso directo. Ehm. Ok. Edward Snyder Cárdenas. Ok. Edward Snyder Cárdenas. Dale a ver si ahora sí lo puedes ver, porfa. Ok. 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 No señor. Me sale el mismo error. Wow. No puedo ver si. Si, dale a ver. ¿Tienes de pronto otro navegador, Eduard? Explorer, Mozilla. ¿Y lo tenías abierto en qué? En Mozilla. En Chrome. En Chrome. Ok. Por favor hilo en Mozilla a ver qué tal se comporta. Ok. Ya me llamo. Ok. Gracias. 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 ¿Sabes qué? De pronto también si en otra pestañita vas abriendo el correo. Gracias. Y ahora me aparece el error que le aparecía primero a Eduard, me está pidiendo que valíe mi correo y lo tengo abierto en otra pestaña dentro de ese mismo explorador. Y me dice, lo sentimos, esta dirección de correo electrónico no está asociada a este vínculo seguro. Perfecto. Entonces, ¿cómo es tu correo? Discúlpame. ¿Cómo es tu nombre? Lady Peñola. Ah, ok. Perfecto. Entonces, voy a, yo creo que te va a llegar un correo ahorita. ¿Listo? Entonces, por fa, va a ser lo siguiente. Te voy a agregar acá. Puedes ver y trata, en principio, entra primero al correo electrónico. ¿Listo? De vista de haber recibido un correo. Puedes ver el correo electrónico. No, no, profe, correo no me llegó, ya refresqué el correo y no me llegó. Listo, es que aquí me sale que acceso concedido y notificado. Por eso dije, bueno, tuvo que haber llegado un correo, porque cómo más lo va a notificar. Pero bueno, entonces, por fa, entra a la, a Brightspace. A ver, ¿qué, qué, qué nos sale ahí? Ah, Eduard, ¿no, no, no, no pudiste entrar? No, 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 profe, ya estoy de acuerdo. O sea, no, no, no te abrió el video. Sí, no, nada. Ok. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, sí, ya, ya te escucho mucho mejor. Ah, muchas gracias. Profe, a mí me pasa lo mismo que el compañero. No, no puedo ver. Sin embargo, en el link que el profe me dio al correo, ahí sí me abrió sin problema. Miércoles. Ay, qué lindo. Ahora, sobre lo que el profe decía de ubicar el link debajo de la, de la cajita. Sí. De pronto funciona porque en otras asignaturas, la profesora lo colocó ahí, digamos, como en un drive o algo así, y abre sin problema. Funciona perfecto. Ok. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Será que te queda fácil que me reenvíes ese correo que iba con el vínculo y que sí te abre? De mi correo ya se lo envío, profe. Ok, muchas gracias. Un momento. ¿De qué condeo hablan? ¿A qué correo es usted? Al de la universidad. Yo, bueno, no sé si, es que no me acuerdo, como tengo tantas materias, no me acuerdo si fue un correo que yo envié o fue un correo que la plataforma, cuando les di permiso, lo envió automáticamente. No sé, por eso estoy pidiendo si me lo pueden reenviar para mirarlo bien y poder decir, ah, no, fue la plataforma. Porque al cambio, al correo institucional, a veces no me ha llegado nada. ¿No? No, no, señor. Ok. Bueno, voy a, voy a, aquí nos toca empezar a descartar cositas para poder llegar a una buena solución. Bueno, en definitiva, a ninguno le abrió, ¿cierto? ¿A ti tampoco, Lady? No, profe, no me abrió. Listo. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Voy a anotar esa URL. Ahí lo envié, profe. Ok, perfecto. Ya lo, ya lo reviso. Muchas gracias. Entonces, voy a hacer otra cosa para ver si esto nos funciona mejor. Qué, qué pena utilizar su tiempo para esto, pero, pero créame que... No, profe, pues, aunque quede funcionando, pues, súper, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, profe, a mí también me parece fundamental que no funcione, porque, bueno, digamos que la clase de la bienvenida yo estuve, pero de más adelante sí no nos llega a funcionar el link. Claro, claro, sí, ¿no? Es perfecto. Igual es un insumo valiosísimo para el repaso y todo eso, es muy importante. Perfecto. Entonces, bueno, voy a copiar acá la dirección y me voy a ir para la plataforma y voy a borrar eso que está ahí publicado. ¿Listo? Esto le va a doler a las personas que sí lo podían ver. Pero no tengo de otra. Bueno, venga, venga, si puedo hacer otra magia ahí. Voy a pegar acá el vínculo. Esto es sesión de bienvenida, ¿no? Abrir en una nueva pestaña, que lo vean, y guardar. Entonces, porfa, salgan y vuelvan a entrar a la plataforma a ver si cuando le dan clic a este botón de grabaciones de sesiones sincrónicas, abajo debe salir el enlace. Ah, bueno, ya está bien. me salió un error 403 miércoles ah bueno, listo eso está bien no está bien, pero digamos que puedo hacer algo por acá entonces, NIF y me voy para esto pueden ver, entonces voy a hacer la prueba con tengo aquí a Lady Marcela listo Eduard a mí ya me dejó verlo por el link que está abajo en serio no puede ser pero dime Eduard ¿qué te funcionó? excelente, está funcionando ok pero bueno necesito somos tres personas las que estamos acá a Eduard le funciona a Lady le funciona y me falta José Antonio José voy a hacer aquí algo para José Antonio Vargas entonces voy a agregar tu correo a ti no te está funcionando en estos momentos ¿cierto? no ok perfecto entonces porfa cierra y vuelve a entrar discúlpame que te pongan en estos pero es indispensable probarlo que nos esté funcionando bien ay perdón me probé un momentito tranquilo tranquilo no hay ningún problema no sé si de pronto Eduard y Lady si pudieran hacer lo mismo cierren sesión y vuelven a ingresar a ver si todavía les sigue permitiendo el acceso pareciera que me va a dejar entrar pues sí profe ahora sí le está entrando dentro y ¿te funcionó? a ver volvemos a hacer la prueba si profe ya me dejó ver ¿en serio? bien sí señor listo ¿y Lady y Eduard? está cargando ok el mío también profe ¿te funciona? ah bueno ok el mío está cargando ok yo creo que sí les va a funcionar porque parece que se ha desbloqueado sí profe el mío también ya cargó y ya lo está ok pero entonces están entrando por el link debajo de la cajita que dice grabaciones de sesiones sincrónicas bien no por el link yo probé por los dos perdón y por el otro perdón ok yo probé los dos y me funcionó perfecto muy bien entonces yo sí profe por los dos ok bien entonces me voy a pasar como estudiante a mí también me debería funcionar en teoría pero es algo raro entonces bueno voy a probarlo simplemente para corroborar porque tengo entonces ok pues este a mí sí me funcionaba voy a abrir este listo entonces a mí a mí me funciona entonces lo que voy a hacer es meter a este grupo ok voy a empezar a meter compañeros para asegurar es decir que ninguno se me vaya a quedar por fuera porque pude haber cometido algún error entonces en sí abril hacer acceso eduard ya te funciona lady tengo por acá hasta lady marcelo no 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 bueno entonces yo creo que si ya les funciona tranquilos ahorita les voy a una vez haya terminado esto les voy a mandar un mensajito por whatsapp diciéndoles por favor prueben si si les está funcionando o no y que me confirmen listo entonces los voy a molestar otra vez para que entren más tardecito y vuelvan a probar que en efecto está funcionando listo listo ok hay muchas gracias discúlpenme que los tenga hasta esta hora pero pero esto era importante solucionarlo bueno descanse mucho descansen gracias profe yo necesito pedirte un favor pequeño ok dime es que yo estaba mirando acá el calendario y entonces para la segunda unidad el examen quedaría habilitado el 20 y el 21 de marzo que es ese sábado y domingo antes del cierre pero es que imagínate que yo tengo planes de irme a viajar desde el 19 hasta el 24 de marzo me voy para Buenaventura y según me dijeron allá las señales supremamente entonces no sé si hubiera la posibilidad de habilitar el examen para hacerlo ese miércoles 17 antes de irme a viajar sabes más bien que te puedo proponer que una vez regreses del viaje nos encontremos en la sesión de tutoría y te hago unas preguntitas del examen de forma oral vale profe si si yo me puedo conectar desde allá y me llega a funcionar pues yo lo haría lo presentaría porque igual quedaría habilitado no hay problema pero es que me estoy es adelantando a los hechos porque pues nos vamos para una isla y de verdad que ya dijeron que no o sea que la señal era nula ok no tranquila no te preocupes más bien lo manejamos de esa forma y lo resolvemos así te parece ah listo profe sí muchísimas gracias no a ti cuídate mucho listo profe entonces ya nos podemos retirar sí 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 muchas gracias no se preocupen ya que yo me quedo con esto y lo voy a regresar y les mando un mensajito por whatsapp listo vale profe buena noche que descanse muchas gracias que les vaya bien gracias gracias Gracias. 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 ¿Se acabe usted precisas? Tengo ahorita cada nueve. ¿Por qué? Vamos, vamos. ¿Que da? No, pero que ya lo había sacado. Ah. No, todavía no. Gracias. 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 Gracias.